¡Gracias! 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 Y así, y así, y así, y así, Y baguette a caro más Y baguette, y baguette, y ganas na Y ya, y ya, y ya, y ya Ah, babageta Y sugulco nada a niya Por ay manuoy, uyawenda Di damet, rigna, tuy marigna Ah, babageta Yunga, babageta Di damamin na muti ganas Y baguette, yaga, y na yan, ayan Ah, babageta Yunga, babageta Di damamin na muti ganas Y baguette, yaga, y na yan, ayan Ah, ha, ha, ha Ay pumatuloy Y di baguette Kasagala at tatlang Awang sa tulim Bama kay nasi ng salpet ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Gracias.